Llegó la hora de la sección de L'Oréal a cargo de Araceli Becerril y el día de hoy también trae a Samantha Baez, directora de Casa Gaviota y vamos a platicar de Sororidad. ¿Cómo están? Mucho gusto que estén acá. Felices, felices, porque además este tema nos une. Vamos a hablar de sororidad porque yo creo que las mujeres somos muy fuertes, pero juntas somos mucho más fuertes. Me encantaría empezar definiendo qué es la sororidad. Claro, gracias por la invitación. Bueno, pues la sororidad es esta palabra que trae Marcela Lagarde, que le dicen Marcela la Grande, donde es la hermandad entre mujeres, esta unión, esta intimidad que formamos las mujeres y que desde chiquita nos lo ponen a jugar con la comadrita, a jugar con las amiguitas. Esta alianza donde las mujeres juntas podemos lograr grandes cosas, porque bueno, siempre nos han dicho mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y entonces es romper con esas creencias y unirnos para ser todavía mucho más grandes de lo que somos y para empujar a las otras a que logren también lo que quieren. Me encanta, efectivamente. Oye, pero dime una cosa, Samantha, ¿tú qué sugieres, acciones concretas, algunos tips para poder ser más sororas? Pues creo que primero quitarnos esos tabús de que las mujeres somos rivales, sino todo lo contrario, ver que somos amigas, que siempre hay una mujer que te ayuda, que si vas al baño y necesitas algo hay alguien que se acerca, ¿no? Ver este lado y quitarnos todas esas cosas. Dos, dejar de criticarnos y dejar de juzgarnos, ¿no? No porque ella sea más significa que yo no puedo ser algo, ¿no? Todas tenemos espacio para brillar, pero nos han educado a la rivalidad entre nosotras, ¿no? Con las películas de Disney o la bruja o la princesa, pero no había un equilibrio. Y la verdad es que no. Estamos todas juntas y todas juntas avanzamos y llegamos mucho más lejos. Ayudarnos entre mujeres en el tema del trabajo, porque también hay quien dice es que no quiero nunca tener una jefa mujer. No, demostrar que podemos ser, somos muy buenas jefas, somos buenas amigas, somos buenas cómplices. Es abrazar a nuestro género y decir, no es verdad, nosotras podemos y podemos mucho más. No creer que una mujer llegó a un puesto de poder porque se acostó, tuvo algo que ver con el jefe. Porque también tenemos capacidades intelectuales muy elevadas y accedemos a esos puestos por nuestras capacidades, no por nuestra bonita cara o por nuestro cuerpo, ¿no? Dejar todas esas cosas y respetar y admirar a una mujer que ha llegado allá para saber que todas podemos hacerlo. Claro, en lugar de competir, que es algo súper importante, ¿no? En L'Oreal somos mayoría mujeres y la verdad es que creo que tenemos un liderazgo muy inclusivo y creo que hay que fomentarlo más y hay que ponernos contentas de que las mujeres avancen y que abran camino porque muchas otras mujeres nos abrieron camino a nosotras. Y porque están en L'Oreal abriendo camino a otras mujeres, ¿no? Es lo que me encanta de L'Oreal. A mí también me fascina esto y yo siempre digo que tenemos que estar así, ¿no? Con una mano hacia acá porque nos jaló otra mujer y una mano hacia acá para poder jalar nosotros a esta mujer que todavía no ha logrado lo que nosotros en este momento ya tenemos, ¿no? Definitivamente, de acuerdo. Y además me encanta L'Oreal porque L'Oreal siempre es una, siempre se ha caracterizado por ser una empresa pro-mujer, ¿no? Ese eslogan de por qué yo lo valgo, por qué tú lo vales y por qué todas los valemos verdaderamente proyecta todo lo que esta compañía nos da. Definitivamente y le da mucho a la sociedad, ¿no? A Casa Gaviota L'Oreal, este equipo de mujeres tan sororó, le abrió las puertas para poder ayudar a otras mujeres en otros espacios. Entonces es una cadena, se vuelve una cadena de amor entre mujeres, de unión, en las que unas a otras nos vamos jalando y nos vamos empujando para lograr empoderarnos, para ir por nuestros derechos, ¿no? Así es. Oigan, pues yo las invito a que nos demos la mano como mujeres sororas para despedir esta sección y ya saben, si ustedes tienen dudas, por favor, métanse en las páginas de L'Oreal porque ahí se las van a contestar. Gracias L'Oreal, gracias a ti también Samantha por ayudarnos a hacer más auroras. Estamos en Transformarte, no te vayas.